¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Pueblo de San Rafael, pueblo de Mendoza, estamos orgullosos de tener por octava vez en el corto mandato del presidente Mauricio Macri nuevamente en la provincia. Orgullosos de un presidente que tiene presencia en el interior del país y que trabaja para recuperar su economía, su sociedad, para recuperar la Argentina y retomar la senda del crecimiento, del progreso, del desarrollo que necesitamos el conjunto de los argentinos. Mendoza está consustanciada con esa tarea y queremos brindar ese apoyo a los argentinos, a los mendocinos, con gobiernos que cada vez hagan mejor lo que tienen que hacer, creando las condiciones para que el sector privado pueda hacer lo que debe hacer, que es generar crecimiento, empleo, tomar riesgo, como debe hacer un país y una provincia para desarrollarse. Pero tomar empleo, crecer del sector privado, que es el que genera la riqueza, necesita infraestructura. Y la infraestructura más importante tiene gran peso de inversión pública y por eso el trabajo que haga Vialidad Nacional, Vialidad Provincial en nuestro territorio es de gran utilidad. Por lo demás, queremos ratificar nuestro compromiso de trabajo conjunto, desde luego con el municipio, aunque seamos de signo político distinto, estamos obligados por un sistema institucional muy sabio a trabajar todos mancomunadamente, como lo estamos haciendo en los incendios, en cada una de sus cosas. Las que son de órbita municipal son pura y exclusiva competencia del municipio. Las que son de órbita provincial son de competencia provincial y las que son nacionales, cada uno en su responsabilidad, pero colaborativamente. Muchas gracias y buenos días a todos.